muy buenas a todos y a todas bienvenidos bienvenidas a viva hermanga y estoy en un nuevo vídeo para mostraros material y poder entreteneros estos días de confinamiento de cuarentena que tenemos ya sabéis hasta quédate en casa vale porque tenemos que luchar todos contra este virus para intentar pasar y paliar esta cuarentena lo antes posible y bueno pues como ya sabéis pues estoy dando muchos vídeos estos días pues para entreteneros y para hacer eso más livianos el poder quedarnos en casa hoy vuelvo a traeros material de dragon ball y esta vez haciendo un unboxing porque tengo aquí pendiente tenía pendiente hacer el unboxing de esta caja no os preocupéis está acá seguro pero seguro que no tiene coronavirus porque la tengo desde hace mucho tiempo de hecho era cuando estaba todavía reciente operado de la operación y tal y entonces no no quise hacer el unboxing en esa época y lo tenía ahí pendiente para poder hacerlo en una ocasión que fuera oportuna y creo que está mejor que ésta no la hay así que bueno pues eso aquí tenéis voy a hacer el unboxing de esta figura de una figuart 0 de cooler en su forma final esta figura de bandai de tamashi podéis ver por ahí pues eso aquí lo tenemos en japonés en la esquinita y pues nada voy a hacer el unboxing de esta figura que la verdad que tengo muchas ganas de sacarla de verla y de poder ponerla ya aquí en mi colección de figuras de dragon ball así que nada voy a cambiar tú ya sabéis el punto de vista un poquito para que el protagonista absoluto sea la caja podamos ver y abrir bien la caja y poder mostraros la figura como realmente se merece así que nada cambio el punto de vista para hacer el unboxing de la figura de cooler bueno pues vamos con este unboxing como hemos dicho hemos cambiado el punto de vista sigo manteniendo este cuchillo a pesar de todos los confinamientos que haya el cuchillo aguanta y sigue aquí con viva el manga para los unboxing y bueno como hemos dicho pues cambio de punto de vista para hacer el unboxing y pegarle y aquí el talegazo gordo y poder ver la figura de cooler yo sé que esta figura ya ha habido bastante unboxing y tal en otros canales pero bueno pues no voy a ir abriendo pero sí que es verdad que como he dicho antes la tengo pendiente de hace unos meses y hombre ya me hacía ilusión ya no lo había dejado sin hacer el unboxing que yo sé que mucho le gusta que yo haga esos unboxing así que bueno y además el cuchillo tiene que salir está claro el cuchillo tiene que salir en viva el manga así que bueno ya lo dejamos por aquí rafa queda pendiente que me dé el regalito de marra a ver si salimos ya de este confinamiento de mojones y ya me da el regalito bueno pues ya así que queda abierta y tenemos aquí la figura perfectamente embalada con este papelito aquí vamos a darle la vuelta a la caja pues ya está ponemos por aquí esta cajita le quitamos este papel bueno lo podemos arrancar pero tú sabes como es aquí muy elitista a tomar por culo y tenemos aquí este figurón la versión overseas sea la que se distribuye fuera de japón aquí bueno pues el sellito de tamachi nation tamachi el logo bandai el gatito vale un poco como como lo que hicimos con la figura de broly pongo por aquí el pongo por ahí arriba el enlace para que veáis también ese unboxing que hicimos de la figura de cooler de la misma línea de la figuar cero y bueno pues vamos a abrir esta pedazo de figura la verdad que es la caña espero que veáis bien ahí de momento en la caja de cooler y bueno pues aquí las imágenes vale pues vamos a abrir la caja pues abrimos ya la cajita y a ver qué tal la verdad que viene siempre muy bien envuelto este tipo de figura para que la veáis y dejo la caja bien la verdad es que la figura es la caña preciosa me gusta mucho que venga con esta ventanita para que se vea bien para que el plástico no le quite a través de los brillos y eso pues es una visión buena de la figura antes de abrirlas bueno vamos a quitar los fisitos que vienen por aquí aquí hay otro aquí hay otro y lo abrimos con cuidado de torre tenemos aquí esta pedazo de maravilla viene perfecta muy bien embalada muy bien protegida esto es lo bueno de comprar figuras de calidad y figuras originales bueno pues la verdad que el pintado está realmente muy chulo espero que la veáis bien por ahí la patada que le da a cooler sí que es verdad que a lo mejor el efecto pues les resta un poquito más de impacto pero bueno no queda mal tampoco queda así como un poquito más espectacular y bueno pues la verdad que es muy muy chulo la base a mí me gusta o sea esta base así de arenisca y tal con este efecto bueno es verdad que hay mucha gente que no son muy de los efectos yo tampoco soy muy de efectos en la figura pero depende qué figura puede quedar mejor o peor y en esta realmente queda bastante bien bueno pues aquí tenéis esta figura esta figura cero de cooler en su forma en su forma final y lo que voy a hacer ahora pues es coger la cámara acercarme para que veáis bien los detalles y todo eso la cámara acercarme para que veáis bien los detalles y todo eso lo que voy a hacer ahora pues es que la cámara acercarme para que veáis bien los detalles y todo eso la cámara acercarme para que veáis bien los detalles y todo eso la cámara acercarme para que veáis bien los detalles y todo eso y y y y y bueno pues hasta aquí el vídeo de espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado la figura y si os ha gustado pues ya sabéis un like dedito arriba que la verdad es que me ayuda muchísimo suscribiros aquí a viva el manga y poner la campanita para que os avise de cuando suba más vídeos suba más material y todo eso y podáis verlo aquí en viva el manga espero vuestros comentarios para ver si os ha gustado esta figura o ya sabéis me podáis comentar y hablar de lo que sea y en los comentarios del vídeo aquí en viva el manga muchísimas gracias a todos por estar ahí y recordad siempre 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 que viva el manga ah